Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera sesión abierta de la semana 1 del módulo 6. Mi nombre es Arlette Yvonne Macedo Ortega y yo seré su asesora virtual en este módulo. Me da mucho gusto estar con ustedes en nuestra primera sesión de la semana 1 del módulo 6. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestra primera sesión abierta de la semana 1 del módulo 6. Soy Arlette Macedo y estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche en esta primera sesión abierta de la semana 1 del módulo 6. Entonces, comienza con la agenda de esta sesión. Bueno, guys, en today's session we are going to see how to participate in the Learning Forum. Remember that every week we have to participate in a Learning Forum. So I'm going to tell you some tips that you can use to participate in the Learning Forum. Les voy a hablar de algunos tips que ustedes pueden utilizar para participar en el foro Aprendiendo. Then, guys, we are going to see the verb B, how to use verb B. And we'll see adjectives to describe personality, adjectives to describe a place. I'm going to explain in a very brief way how to do integrating activities number one and number two. And in case you have any question, guys, remember that you are free to ask any question you want during the whole session just by activating your microphone or by posting your question or your comment in the chat box. So I will be more than happy with you guys if I see your question or your comment in the chat box. Recuerden que si ustedes quieren participar, lo pueden hacer en cualquier momento de la sesión, solamente activando su micrófono o bien poniendo su pregunta o su comentario en el chat. Entonces, vamos a empezar. La persona que quiera participar lo puede hacer en cualquier momento de la sesión, recuerden, solamente activen su micrófono. Si no están participando, sí vamos a tener nuestro micrófono apagado, ¿ok? Esta sesión tiene bastantes temas para cubrir, pero si no acabamos con los temas en esta sesión, porque solamente recuerden que nuestras sesiones son de una hora. Si no acabamos de ver estos temas en esa sesión, podemos dejar algunos en la sesión del viernes, ¿ok? So let's start, let's get the ball rolling, guys, and let's start with the learning forum of week one. First, every learning forum has different objectives. So the first learning forum of week one has three main objectives. The first one, guys, is to introduce yourselves. You are going to tell me about yourselves. Then you are going to be able to introduce someone else. And you are going to ask each other questions in order to get to know more about your classmates, ¿ok? And about other people. Entonces lo que ustedes van a hacer es presentarse a sí mismos. Es el primer objetivo, presentar a alguien más. Y solicitar información, hacerse preguntas para conocer más a su compañero, ¿ok? So in order to carry out these objectives, we have to take into account the following steps. The first one is you are going to introduce yourself. For doing so, guys, I want you to tell me your name, your age, the place of origin. I have some... Creo que estoy teniendo algunos problemas de conexión. Espero que sí me puedan estar escuchando bien. Bien, acabo de recibir una notificación que tengo algunos problemas de conexión. But I hope you can hear me well, guys. Entonces les estaba diciendo, in order to introduce yourselves, you have to take into account name, your age, the place of origin, the place where you live, occupation, family, hobbies, and interests. Eso es lo que ustedes tienen que poner en su primera participación. Su nombre, su edad, el lugar de origen, dónde viven, su ocupación. Muy brevemente me van a poder describir a su familia, sus pasatiempos e intereses. That can be in your first entry. ¿Cómo se dice primera participación? Cuando están en un foro virtual, como en el que vamos a participar en esta semana, o estamos ya participando, porque ya vi algunos que ya han participado. En inglés lo decimos entry, ¿ok? First entry. In your first entry, guys, you are going to introduce yourselves. In the second entry. What are you going to do in the second entry? In the second entry, guys, you are going to tell me about someone else. Ustedes me van a decir de alguien más, ¿ok? You are going to tell me about maybe a member of your family, member, maybe a friend, ¿ok? Me van a decir, por ejemplo, de un miembro de su familia o de un amigo. So you are going to introduce someone else. Entonces, recuerden que introduce significa presentar. Entonces, ustedes me van a presentar a alguien más. You are going to introduce someone else that can be a member of your family or maybe a friend, ¿ok? So now, guys, what you are looking on the screen is a kind of guidance, a kind of guidance that you can use to introduce yourselves. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un tipo de guía que pueden utilizar para presentarse a sí mismos. Entonces, por ejemplo, yo lo único que tengo que hacer es completar esto. Y, por ejemplo, diría, Hi, hi, everyone. My name is Arleth. I am from Toluca. I live in Toluca. I'm 38 years old. I'm a teacher. My birthday is on the 21st of November. My favorite food is Mexican food. There are four people in my immediate family. In my free time, I like going cycling, doing exercise, traveling, and going shopping. I don't like vegetables, but I know they are important for my health. No me gustan las verduras, pero sé que son importantes para mi salud. Entonces, ustedes pueden empezar diciendo un saludo muy rápido. Hi, hello, good afternoon, good morning, depending on the time of the day. And then, your name. Hi, everyone. My name is or I am Arleth. I am from. Aquí me están diciendo con I am from. Yo soy de. OK. I am from. No importa que sean de algún pueblo remoto. No importa. Ustedes tienen que decir el lugar exactamente donde nacieron. OK. I am from Toluca. In my case, I am from Toluca. And I also live in Toluca. Hay algunas personas que son, por ejemplo, de la Ciudad de México. Pero viven en Monterrey. OK. Entonces, por ejemplo, yo diría I am from Mexico City, but I live in Monterrey. Por ejemplo. La edad, recuerden que la decimos con el verbo ser esta. I am 38 years old. I'm a teacher. Para decir su ocupación. O I'm a student. Recuerden que cuando estamos hablando de la ocupación, tenemos que utilizar artículos indefinidos. ¿Cuáles son estos? A o an. ¿Cuándo utilizamos a y cuándo utilizamos an? Bueno, recuerden que a lo utilizamos cuando una palabra empieza con sonido consonante. Y an lo utilizamos cuando una palabra empieza con sonido vocal. Entonces, si yo estoy hablando de que soy maestra en inglés, pues digo I'm a teacher. Utilizo a. I'm a teacher. OK. I'm a teacher. Pero hay ocupaciones que empiezan con sonido vocal. Por ejemplo, engineer. I am an engineer. I am an architect. Ahí sí tendría que poner an. My birthday is on. Recuerden que la preposición on, cuando yo utilizo on, es porque voy a decir el día y el mes. Por ejemplo, on the 21st of November. My birthday is on the 21st of November. My favorite subject. Aquí pueden poner mi comida favorita, mi materia favorita, mi deporte favorito o cualquier cosa que ustedes quieran. Yo aquí, por ejemplo, puedo hablar de mi comida favorita. My favorite food is Mexican food. Pero también puedo hablar de mi música favorita. My favorite music is rock. O puedo hablar de mi libro favorito, my favorite book. Y si yo quiero mencionar cuántos miembros hay en mi familia inmediata, lo puedo decir también. There are four people in my family or in my immediate family. Y voy a hablar también de mis hobbies o de mis pasatiempos. Puedo decir, in my free time, I like reading, I like cycling, I like doing exercise, I like dancing, and I like going shopping, for example. También puedo poner algo que no me gusta. I don't like vegetables. No me gustan las verduras. But I know they are important for my health. Pero sé que son importantes para mi salud. Bueno, esta es una guía. Ustedes pueden quitarle algunas cosas o bien aumentarle otras. Pero básicamente, esta es la información más general sobre ustedes mismos que tendrían que poner en el foro. Aquí está el ejemplo. Hi, everyone. My name is Yvonne. Yvonne is my middle name, guys. I'm 38 years old. I'm from Toluca, the capital city of the state of Mexico. I'm a full-time teacher at my local university and on high school, SEP, online. I live with my mom and my little dog. In my free time, I like going shopping, cycling, doing pilates, watching short films, and reading. I am very into traveling. Ahorita vamos a ver qué verbos nosotros podemos utilizar para hablar de nuestros pasatiempos. Aquí están. Vean, cuando yo quiero hablar de algo que me gusta, de algo que me encanta, de algo que disfruto, o que soy aficionado o aficionada a, puedo utilizar los siguientes verbos, como el que tenemos aquí, que es el más común. Like, que significa me gusta, ¿ok? Y este verbo, chicos, puede ir acompañado de un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? En inglés es noun. ¿Y qué es un sustantivo? Pues es una cosa, es un animal, es una persona, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puedo decir, I like pizza. Aquí Prisma Gisela nos dice que tiene una duda. Sí, adelante Prisma. Te escuchamos. Puedes activar tu micrófono o bien puedes poner tu duda en el chat, como tú quieras. Hola, buenas noches, profesora. Tengo una duda. ¿Qué es la primera actividad? Dice que voy a grabar un audio. Así es. Mi pregunta es, ¿hay que leer todo un principio o solo lo que es al final en lo que nos describimos nosotros y describimos cómo es nuestra casa? Ah, ok. Esa es duda. Muy buena pregunta. Sí. Tienen que hablar de todo, tienen que describir todo. Recuerden que en la primera actividad, y ahorita lo vamos a ver, hay un recuadro, un formulario, por así decirlo. Ese es un formato, una solicitud de empleo resumida. Digamos que, obviamente, la solicitud de empleo tiene mucho más cosas que tenemos que llenar, pero este es como una solicitud de empleo resumida. Por eso les piden que pongan una foto. Y la primera parte de la solicitud de empleo, porque así se llama en inglés, application form, y application form no es otra cosa que una solicitud de empleo. Obviamente no está toda, solamente está la parte de nuestra información personal. Y sí, la información personal que viene en la solicitud de empleo, sí tiene que ir en el audio, junto con tu descripción de apariencia física, de personalidad, y también la descripción de tu casa. Todo eso tiene que venir en su audio, chicos. Y ahorita les voy a dar unos tips de cómo pueden decir la información, porque una cosa es leerla y otra cosa es explicarla. Entonces, vamos a ver la diferencia en cómo leemos y explicamos. Yo lo que quiero es que me expliquen la información que tienen en su formulario, ¿ok? Yo lo que quiero es que me la expliquen, porque muchos alumnos lo que hacen es leerla. Pero yo les voy a dar unos tips. Y sí, sí tiene que ir todo. Ahorita lo vamos a ver. No se preocupen. Entonces, vean, lo del foro. Estábamos viendo estos verbos. Estos verbos, chicos, así como los están viendo ahorita en pantalla, los vamos a usar también en la semana número 3. Entonces, es importante que los vayan conociendo desde un principio, porque en la semana número 3 ustedes los van a utilizar. Entonces, vamos a reciclar estos verbos en la semana número 3. Entonces, como les estaba diciendo estos verbos, like, love, enjoy, I am into, and I am keen on. Bueno, aquí tenemos tres verbos. El verbo gustar, el verbo amar o me encanta. También lo podemos decir como love, como me encanta, enjoy, como disfruto. Y estas frases que están en verde, I am into, significa soy aficionado o soy aficionada. I am keen on, también significa soy aficionada. Estas van con sustantíos. Tenemos una cosa animal o persona, por ejemplo, I like pizza, I love pizza, I enjoy pizza, I am into pizza, I am keen on pizza. Vean, puedo decir lo mismo de cuatro maneras diferentes, ¿ok? Todos estos verbos son para explicar lo que te interesa o lo que te gusta. Solamente algunos son más, tienen más grado de intensidad, como love es me encanta y like es me gusta. Y también podemos, después de estos verbos, puedo poner un verbo con ing, que en inglés un verbo con ing se le conoce como geron. ¿Y qué es un geron? Bueno, es un verbo con terminación ing, que si lo quiero traducir al español, significa con la terminación ar, er, ir. Por ejemplo, me gusta comer. Ah, pues puedo decir, I like eating. Me gusta leer. I like reading. Me gusta hacer deporte. I like doing sports. ¿Ok? Entonces, la terminación ing al verbo cuando va después de like, love, enjoy, o I am into, o I am keen on, significa ar, er, ir. Es un verbo no conjugado, obviamente, porque un verbo con ar, er, ir en español, por ejemplo, caminar, correr, brincar, son verbos no conjugados. Y también podemos poner un verbo en infinitivo, con tú, por ejemplo, I like to eat pizza. I love to read. I enjoy to do sports. I am into, pero cuando utilizamos estas dos frases, las que están en verde, solamente podemos poner un sustantivo, por ejemplo, deportes, y un verbo con ing, nada más. I am into sports, or I am into doing sports. I am keen on science fiction books, or I am keen on reading science fiction books. Bueno. Ustedes, cuando se presentan, chicos, en el foro, tienen que decirme, aparte de su información personal, tienen que hablarme de algunos pasatiempos o de algunos intereses. Entonces, pueden utilizar estos verbos. Vean, aquí en el primer recuadro les pongo verbos, pero si ustedes se fijan, todos estos verbos tienen terminación y eneje. Todos, ¿ya vieron? Todos. ¿Por qué? Porque son actividades. Por ejemplo, reading, lo traduzco como leer. Painting, pintar. Drawing, drawing lo traduzco como dibujar. ¿Ok? Drawing. Playing computer games, jugar juegos de computadora. Surfing the net, navegar en internet. Collecting stamps, coleccionar estampillas. Collecting coins, coleccionar monedas. Monedas, going to the cinema, ir al cine. Playing with friends, jugar con amigos. Playing with my dog, jugar con mi perro. Going to the park, going to the beach, ir al parque, ir a la playa. Listening to music, escuchar música. Shopping, comprar, ir de compras. Singing, cantar, dancing, bailar, traveling, viajar, camping, acampar, and hiking, caminar. ¿Ok? Entonces, estos verbos, así como están en ese recuadro, ya están listos, digámoslo así, para que ustedes los pongan después de like, después de love, después de enjoy y después de las frases que les acabo de decir. I am into. Por ejemplo, como dirían, soy aficionado o me gusta, como dirían, me gusta ir al cine. Pues simplemente dicen, I like, y ponen esto, lo que está aquí en pantalla, chicos. Going to the cinema. Me gusta jugar con mi perro. I like playing with my dog. Me gusta viajar. I like traveling. Me gusta leer. I like reading. Así de sencillo. Lo mismo pasa con love. Me encanta, por ejemplo, me encanta pintar. I love painting. Me encanta viajar. I love traveling. Me encanta bailar. I love dancing. Entonces, ustedes pueden ocupar cualquier verbo, chicos, lo pueden poner con terminación ing y le van a dar el significado o la terminación en español ar, er, ir. Bueno, para hablar de su día de nacimiento, recuerden que tienen que utilizar los meses del año. Los meses del año dicen, ay, pues son bien fáciles. Sí, sí son fáciles, se parecen un poquito al español, pero cuando los pronunciamos, recuerden que en español decimos enero, febrero, marzo, abril. Entonces, no le damos la misma entonación a los meses del año. Tenemos que darle una entonación diferente. O sea, en inglés no puedo decir January, como en español enero. No, tengo que decir January, January. Y cuando nosotros acentuamos una palabra en inglés correctamente, entonces la gente nos puede entender. Si no, no nos van a entender. Es como en español, cuando nosotros acentuamos una palabra de manera incorrecta, no se entiende. O a lo mejor podemos entenderlo porque somos hablantes nativos del español, pero si tú estás hablando inglés, tienes que acentuar las palabras de manera correcta para que la demás gente te entienda. Entonces vamos a ver que los meses del año se acentúan de manera diferente en inglés. Por ejemplo, en inglés, enero tiene la sílaba tónica en la primera. Entonces decimos January. Lo mismo pasa con February. No decimos February. Decimos February. March, April, May, June. Como April también va en la primera sílaba, chicos. May, solamente esta palabra tiene una sílaba, pues es la que va acentuada. May en la vocal. Igual June. Julio tiene dos sílabas en inglés. July. Y la que va acentuada es la segunda. No decimos July. Decimos July. Y agosto también va acentuada en la primera en inglés. August. August. ¿Y qué pasa con septiembre, octubre, noviembre y diciembre? Van acentuadas en la segunda sílaba. Decimos September, October, November and December. ¿Ok? Entonces septiembre, octubre, noviembre y diciembre en inglés van acentuadas en la segunda. September, October, November and December. Entonces de esa manera nosotros acentuamos los meses del año. Recuerden que los meses del año, pues los vamos a ocupar al momento de decir nuestra fecha de nacimiento. ¿Ok? Nuestra fecha de nacimiento. Ahora también les pongo aquí un recuadro muy pequeño de algunas, les pongo aquí un recuadro muy pequeño de algunas ocupaciones. Por ejemplo, teacher, norse, civil servant. Recuerden que civil servant es. Ok, mi conexión no está un poco, no está estable ahora. Déjenme. Voy a apagar un poquito mi cámara para que no me falle la conexión, chicos. Ok. Bueno, la voy a apagar un poquito. Tenemos aquí algunas ocupaciones. Teacher, norse, civil servant. Civil servant, recuerden que es una persona que trabaja para el gobierno. Ok. Un servidor público, digámoslo así. Civil servant. Secretary, manager, cleaner es una persona que se dedica a la limpieza. Policeman o police officer. Builder es una persona que se dedica a la construcción, que en español decimos albañil. Engineer es una persona que es ingeniero. Businessman o businesswoman, una persona de negocios. Firefighter, un bombero, postman, un cartero. Doctor, architect, social worker, trabajador social. Shop assistant, una persona que trabaja de asistente en una tienda. Shopkeeper es la persona que te despacha en una tienda. Waiter es mesero y waitress es mesera. Recuerden que ama de casa se dice housewife. Housewife. También podemos tener ahora personas del sexo masculino que también trabajan en el hogar. Entonces podemos decir house husband or housewife. Y recuerden que todas las ocupaciones en inglés siempre van con el artículo indefinido a o an. For example, a teacher, a policeman, a doctor, an architect, a waiter, a waitress, a businessman, an engineer, a cleaner. Siempre tienen que poner. Bueno, sabiendo esto, ahora en el foro, chicos, les piden que hagan preguntas a sus compañeros. Preguntas como what do you do in your free time, who do you live with, etc. Pero vean, en este cuadro les presento todas las palabras que se utilizan en inglés para realizar una pregunta abierta. Una pregunta abierta en inglés se llama W-H question. A W-H question. ¿Por qué se llama W-H question? Porque las preguntas abiertas, la mayoría, empiezan con una question word. ¿Y qué es una question word? Bueno, las que tenemos aquí en la columna izquierda. Aquí tenemos varias. Obviamente, en este módulo no vamos a ver todas, pero sí la mayoría, chicos. Entonces, estas son las question words que usamos para hacer preguntas en inglés. Y van a hacer preguntas en inglés desde esta semana hasta la semana 4. Entonces, siempre van a utilizar estas palabras para hacer preguntas. De igual manera, en el módulo 7, también van a utilizar estas palabras. Entonces, ¿qué significa who? Bueno, who significa quién o quiénes. Esto quiere decir que la podemos utilizar para el plural o para el singular. Y cuando utilizan who, siempre nos vamos a referir a una persona o a un grupo de personas. Por ejemplo, who's that? That's Nancy. ¿Quién es ella? Ella es Nancy. Where. Where lo utilizamos con el significado de dónde. ¿Dónde? ¿Dónde? Where do you live? ¿Dónde vives? In Boston. Where do you live? In Boston. Why. El why significa por qué. Y lo utilizamos para dar una razón. Why do you sleep early? ¿Por qué te duermes temprano? Y contestamos con because. Recuerden, cuando nos preguntan con why, contestamos con because. Why do you sleep early? ¿Qué significa because? Because significa por qué, pero para contestar. Why do you sleep early? ¿Por qué te duermes temprano? Because I have to get up early. Porque me tengo que levantar temprano. When podemos utilizar para cuando. Para el tiempo, chicos. When do you go to work? A veces significa a qué horas. ¿A qué horas te vas al trabajo? At seven. How significa cómo. How do you go? ¿Cómo te vas? By car. Para hablar sobre la manera en que se hace algo. El what. El what significa qué o cuál, chicos. Qué o cuál. Por ejemplo, what do you do? ¿A qué te dedicas? I'm an engineer. Which significa cuál o cuáles. Pero what significa cuál. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre what y which? Bueno, es muy sencillo. La diferencia es que which es cuando estamos hablando de, cuando tenemos opciones. Por ejemplo, which color do you prefer? The blue or the red one. ¿Cuál color prefieres? ¿El rojo o el azul? Y tú dices, I prefer the red one. Prefiero el rojo. Entonces, cuando tenemos opciones, utilizamos which para decir cuál. Pero cuando nada más estamos hablando de una cosa, por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? No digo which is your name. Porque si digo which, quiere decir que hay varios nombres tuyos. No. Aquí, como nada más tenemos un nombre, pues digo what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ok? Ahora, el who's lo utilizamos para hablar de posesión. ¿Qué significa de quién es? Who's is this book? ¿De quién es este libro? It's Alan's. Whom. ¿A quién? Whom significa a quién, por ejemplo. Whom did you meet? ¿A quién conociste? I met the manager. Conocí al gerente. What kind? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo, por ejemplo, de música te gusta? What kind of music do you like? I like white songs. What time significa, what time significa a qué hora? What time did you come home? How many significa cuántos. Para hablar de cantidad contable. How many students are there today in this session? I think there are three students. No, two students. How much. How much significa cuánto. Para hablar de cosas no contables. Como how much money do you have in your pocket. ¿Cuánto dinero tienes? How long para duración. ¿Cuánto tiempo? How long did you stay in that hotel. ¿Por cuánto tiempo te quedaste en ese hotel? For two weeks. How often significa con qué frecuencia. How often do you go to the gym. ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? How old. How old. La típica pregunta. ¿Qué tan viejo eres? Obviamente no la traducimos así, chicos. La traducimos cuántos años tienes, ¿no? Pero literal es que tan viejo o tan mayor eres. Y how come. How come significa como guay. Para dar una razón. ¿Y por qué no te vi en la fiesta? How come I didn't see you at the party. How come I didn't see you. ¿Por qué no te vi en la fiesta? Bueno, aquí tenemos las palabras que ustedes van a utilizar para hacer preguntas. Pero antes, chicos, me gustaría saber si alguien quiere, antes de pasar a la siguiente, si alguien quiere presentarse a sí mismo utilizando... 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 Utilizando esa... Hi, I'm a... This is Maquizela, Salinas Ortega. I am from... San Pedro. Pero bueno, ahí está. I am... I am... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Yo, pero... A ver, continúa. ¿Cuántos años tienes? ¿En dónde vives? Por ejemplo, hi, my name is... Gisela, ok. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Perdón, no me di cuenta que tenías prendido el micrófono. Ah, ok. Es que... Más o menos... Es que no... Es que... Sí, o sea, sí le entiende al inglés un poquito. Pero mi pronunciación no es tan buena. Me falla algunas cosas. Por ejemplo, sí puedo decir... Hi, my name is Prisma Gisela Salinas Ortega. I am from Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. I live in San Pedro, Buenavista. I am... En mi edad, sí, decirlo en inglés, no muy... Tengo 27 años. 27. I am... 27 years... 27 years. I am... A student. My birthday is... 26... August... La fecha, sí no sabría decirlo, en 1996. Ok. 1996. Se lee de dos en dos. Primero dices 19, 19, y luego 96. 96. 1996. 1996? Uh-huh. Uh... I... 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 I am still... My favorite... My favorite... Food... It's... Pizza... Um... Favorite... Is... Football. Okay. My favorite sport is football. Muy bien. Eh... La que sigue abajo, no sé qué quiera decir. Three are... My trip... Ah, cuando dices... Hay... There are... Quiere decir hay... Y mencionas cuántos miembros de tu familia hay de tu familia inmediata, los que viven contigo. Ah, ya, 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 ya. Uh... Three are... Three family. Three people in my family. Three people in my family. Okay. Three people in my family. Uh-huh. Uh-huh. In my free time. I like... En mi... Tiempo libre quiere decir, ¿verdad? Sí. Uh-huh. In my free time. Uh-huh. Yo me gusto. I like... Listen... Music. Uh-huh. I don't like... I don't like... Este... Ay, sí, no, no tengo... No hay nada que me guste, la verdad. ¿Don't like, en serio? I don't like es lo que no te gusta. Yo creo. Sí. Okay, pero no es necesario que lo pongas y dices, bueno, a mí casi todo me gusta. Como no tengo... Uh-huh. Uh-huh. Sí, más o menos. Así como estoy haciendo esta presentación, más o menos la presentación también de la segunda actividad, ¿verdad? Así es, pero ahorita les voy a dar unos tips para que la puedan hacer sin ningún problema. Sí, les voy a dar como una especie de plantilla para que ustedes puedan, de alguna manera, narrarme esa información de una manera más fácil, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver en unos minutos más. Y bueno, estamos con... Muchas gracias por tu participación. Ahora vean, como les comenté hace un momento, tenemos preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, como les comenté, empiezan con una question word, que puede ser who, what, where, when. Pero también hay preguntas cerradas, que en inglés se llaman yes, no questions. ¿Y por qué creen que se llamen yes, no questions? Porque siempre contestamos con un yes o con un no. Por eso se llaman preguntas cerradas. En español las tenemos sí. Por ejemplo, ¿eres casado? No. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Vives en... en provincia? Sí. Entonces, estamos hablando de preguntas cerradas porque siempre contestamos con un sí o con un no. Igual en inglés. Are you Mexican? Yes, I am. Do you live in Mexico? Yes, I do. Sí. Entonces, tenemos que contestar con un yes o con un no. Are you married? No, I'm not. Do you have any children? Yes, I do. Entonces, ¿podemos hacer yes, no questions? Sí. Con verbo ser o estar, sí. Por ejemplo, vean, they are American. Y una pregunta, ¿cómo sería? Nada más invertimos el are, va al principio y luego va el pronombre. Are they American? Yes, they are. En lugar de decir, she is nice, en la pregunta decimos, is she nice? ¿Es agradable? Yes, she is. Sí, sí es agradable. Yes, she is. Ahora, este es un ejemplo que yo les pongo. Esta es Ana. Vamos a suponer que Ana es su compañera, ¿ok? Déjenme decirles que a lo largo de este tiempo que he estado como asesora virtual, chicos, he tenido alumnos también de otros países. He tenido alumnos de Ecuador. He tenido alumnos que viven en Estados Unidos, que son mexicanos, pero ya viven en Estados Unidos. También he tenido alumnos europeos, he tenido alumnos de Hungría, que están viviendo en México y que están estudiando la prepa en línea. Bueno, vamos a suponer que Ana es nuestro compañera. Ella es de España. Y bueno, nos queda menos de un minuto para la primera parte de esta sesión. Vamos a volver con la misma liga. Ya solo unos diez minutos más para explicarles la, por lo menos la actividad integradora número uno. Entonces, si se corta, chicos, es porque vamos a ingresar de nuevo con la misma liga. Gracias. Gracias. Gracias.